Yuri, querida, un abrazo muy cordial desde aquí, desde Miami, Trendeando. Te damos un especial saludo en este programa. ¿Cómo estás, Yuri? Muy bien, Hernán. Muy contenta de conectarme contigo, con todo el público de RCN. Estoy feliz, de verdad, de contactarme con todos ustedes. Y bueno, gracias a la tecnología, pues aquí estamos conectadísimos. Aunque nos manden a la casa, aquí estamos trabajando. Aquí estamos, aquí vamos a permanecer y por supuesto, encantados de compartir un ratito contigo. Bueno, primero que todo, sería obviamente fuera de lugar, si no pregunto cómo estás, te estás cuidando, estás en casa, se nota que estás radiante, sobre todo con este nuevo producto, pero cuidándote en casa con los tuyos. Sí, definitivamente estamos en casita. Obviamente al tener este nuevo sencillo dijimos, oye, pues de todas maneras se pueden hacer las cosas, con el cuidado, por todo lo que nos están pidiendo, el quédate en casa. Y desde casa, pues, trabajar, llevar entrevistas, llevarle a la gente distracción a través de la música, que es lo que sabemos hacer. Así que estamos bien, cuidándonos. Estamos mi esposo, mi hija y yo, y la persona de la compañía, la compañía que me representa. Estamos aquí conectándonos para todos lados. No hay más en este lugar, más que nosotros. Obviamente, aquí vamos a un set chiquitito, a donde fuimos a que mi compañía Sony Music me hiciera la portada del disco. Y dije, aquí todos nos vamos a poner las pilas. Nada de estar parado, nada de estar con los pelos parados. Todo se puede. Maravilloso. Todo se puede. Con mucho cariño. Y mira que me encanta algo muy interesante de ti, sobre todo en estas épocas donde todo el mundo que está confinado dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Será que me reinvento? ¿Será que hago? Pero en el caso particular, tú y yo siempre, tú has sido una persona, y lo digo con mucho cariño y respeto, tú no te reinventas, sino te renuevas. Que cada vez que sales con algo nuevo, bueno, disruptivo, y ahora vienes con esta canción, que es extraordinaria, con este maravilloso puertorriqueño, háblanos un poco de ella, y cómo es todo este proceso de promoción de este nuevo lanzamiento, Yuri. Pues mira, está tan de moda el género urbano, que definitivamente, pues aquí o te renuevas o te quedas. Yo siempre pienso que los ochenteros tenemos, creo que el deber de estarnos renovando más que las nuevas generaciones. Más que los noventeros, más que la gente de los dos mil, ¿no? O sea, los millennials. Porque obviamente nosotros traemos mucho, muchos años de background, muchos años atrás, a donde nos conocieron de una manera, crecimos en nuestra adolescencia, sobre todo los que comenzamos muy chavitos, muy jovencitos. En mi caso, yo comencé a ser famosa a los 16 años con la maldita primavera. Imagínate. Nada más. Entonces, de 16 años para acá, pues ya llovió. Pero, entonces, yo pienso que está esa corriente musical que decían, es por un tiempo, ya va a pasar. Pero, oye, ya llevamos un montón de años y seguimos con la música, con el género urbano, que está pegando muchísimo, que hay rolas y canciones padrísimas. A mí me gusta la onda urbana. Yo soy muy musical. Entonces, pues yo veía a los poperos cómo se estaban metiendo y metiendo y metiendo a la onda urbana. Y decía yo, pero ¿por qué se están yendo? Si el pop está padrísimo, si las baladas se roban. ¿Qué pasa? Pues ahora no entiendo. Ahora que me puse de este lado, dije, ¡ah, canijos tramposos! El género urbano que abre un abanico de promoción, que yo nunca la he tenido. Quiero que sepas, yo he tenido promoción con mis baladas y mis pop y todo. Pero esto que ahora estoy viviendo, que más radifusoras me dan entrevistas, y ya déjate tú por la edad, porque yo decía, ¡ay, pues ya como estoy cincuentona, pues ya nadie me pesca, nadie me pela, porque a lo mejor no me da. No, 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 al contrario. ¿Sabes qué es? Es la música. La música. Si tú no te subes a ese barco, que es el barco que está de moda, que es el barco que te va a llevar a nuevos brillos, a nuevos lugares, te vas a quedar. Y la gente no te va a olvidar, pero las nuevas generaciones no van a saber quién eres. Claro, total. Y eso es parte precisamente, discúlpame, de tu renovación, y sobre todo que también te adentraste en un mundo maravilloso, que es el mundo digital, donde están las plataformas, donde está el canal de YouTube, donde están todas las redes sociales, donde la gente llega de manera instantánea a través de un celular y te puede ver cantar y sobre todo esa marca personal que tienes. Cuéntame un poquito la experiencia con Nio, porque tengo entendido que ese encuentro fue maravilloso en la grabación del video que se hizo a comienzos de año en Cuba. Háblanos detalles, Yuri, de esto. Sí, bueno, obviamente lo de Nio fue así muy padre, porque estábamos buscando quién se subía al tren con nosotros, de al tren de esta nueva canción. Tú sabes que está muy de moda también el cantar con alguien. Y yo decía, bueno, ok, ¿y ahora quién? ¿Con quién me subo? ¿O quién se sube más bien, no? Y bueno, cuando tú tienes, pues, management, cuando tienes una oficina que tiene en contacto con todas las edades, con todos los compositores de todos los estatus, entonces dices, pues, ayúdenme, por favor. Ustedes son, ahora sí que bien truchen eso, ayúdenme. Y bueno, mi manager se empezaron a buscar la canción, primeramente que la grabé en octubre del año pasado, y de ahí a buscar quién se subió al proyecto, ¿no? Y de ahí, bueno, contactaron con la manager de Nio, le preguntaron a Nio, obviamente Nio me conoce por su mamá, porque yo soy muy famoso en Puerto Rico, me conocen mi carrera en Puerto Rico, ahí comencé mi carrera de conductora en Puerto Rico, en uno de los realities más importantes, y obviamente él se metió a las redes sociales, él me lo contó, dijo, no, sí, con esta mami, sí me subo. Pero hubiera sido el colmo donde no se hubiera subido, como dices tú, porque, caramba, es lo que pasa hoy en día, es que la marca personal no es gratuita, y qué orgullo y qué honor para un muchacho como él estar al lado de Yuri, sobre todo impactando. El video se hizo en La Habana, ¿cierto? En Cuba, ¿verdad? Sí, en La Habana, en La Habana, y en las afueras de Cuba, como 40 minutos, en una casa, yo me imagino que eso era una casa antes, y después le hicieron un restaurante muy famoso, por eso tiene todo ese rollo como una cosa árabe muy padre. Sí, sí, sí. Hace las mil y una noches, eso me encantó mucho, o en Marrakech, y me encantó. Yo fui la que elegí todos los sets, porque contraté al productor que es cubano, que se llama José Rojas, que es joven, y me gusta mucho meterme con gente joven, que la gente joven te trae energía, te trae nuevas cosas para, te renueva, la gente joven te renueva. Entonces, yo escogí esos sets que están espectaculares, un teatro muy famoso que era de Cuba abandonado, y obviamente los famosos carros de la época, de los 40, 50, que eso es inevitable, no subirse a uno de ellos cuando vas a verlos. ¿Verdad? Sí. Así que, bueno, fue una experiencia muy padre, ahí nos conocimos, Nío y yo, me pareció un muchacho muy humilde, un muchacho muy amoroso, y sobre todo que llegó como en buena onda, porque realmente el video se grabó todo el día, toda la noche, de 7 a 7, 7 de la mañana a 7 de la mañana del otro día. Wow, 24 horas non-stop. Wow. 24 horas exactamente, fue bastante fuerte para los dos, y él, recuerdo que la última escena que hice con él fue como a las 4 o 5 de la mañana, y te puedo decir que el muchachito siempre tranquilo, sereno, esperando, no con aires de vivo, y la verdad que mis respetos, de verdad. Claro, no. Y qué mejor ejemplo tuyo, que 24 horas después sigues vivita y coleando, como decimos en Colombia, con todo tu furor. A propósito de Colombia, tú sabes, wow, cuánta gente, cientos de miles de personas que han seguido tu carrera, que la siguen queriendo muchísimo. El tiempo, pues, está por venir, vamos a ver cuándo llega la nueva normalidad, que puedas hacer tus giras convencionales, pero estoy seguro que Colombia va a estar reclamándote de Bogotá a Cartagena, cuándo vienes, cuándo estás con nosotros, porque no sé hace cuánto tiempo no vas al país. Sí, estuve hace como que será como dos años, creo. Estuve en un lugar de ahí de Bogotá, no recuerdo ahora cómo se llama, era como una discoteca, o era un lugar de shows. Y estuve hace dos años, si no me equivoco, sí, dos años, dos años y tantos, después de la Vox Kids, que estuve allá, con mis compañeros. Y, bueno, a Colombia le tengo un cariño muy especial, ¿no? O sea, saber que me han nombrado la reina de la plancha, o sea, ¿cómo? O sea, también una gran responsabilidad, ¿no? Porque imagínate, a tantos ochentieros tan famosos. Sí, sí, sí. Para mí la reina de la plancha, bueno. Entonces, Colombia es un país que quiero muchísimo, y que fue uno de los primeros países a donde ya a los 14, no, 16 años, me dieron ni un latino, mi disco. No, no. Yo te lo decía hace un ratito que tuve el orgullo, porque trabajaba en esa época un poco en radio, y cuando llegaste tú, el primer disco, cuando me pasaron de esa rubia hermosa, americana, automáticamente fue colocado, y en las estaciones de radio empezó todo el boom de la música moderna y demás. Yuri, querida, no te quito más tiempo, porque yo sé que tienes hoy en día un carrusel de prensa, pero era importante, obviamente, hablar contigo a través de Trendeando, por nuestra tele internacional, que son ya 23 países que nos ven, y antes de rematar, sí es muy importante pedirte, por favor, que le mandes un mensaje de optimismo, con esa manera buena que tú siempre tienes al hablarle a tu comunidad, especialmente latinoamericana, un mensaje de lo que estamos viviendo, de lo que de pronto la gente quisiera escuchar de ti. Bueno, definitivamente yo pienso que el ser humano estamos pasando pruebas, yo pienso que los guerreros se hacen en las pruebas, se hacen en el desierto, y definitivamente el mundo entero está pasando por un desierto a donde ni tu dinero, ni tu fama, ni las cosas materiales que podemos tener, nos pueden ayudar en este momento, porque no podemos salir de casa, estamos como aves adentro de una jaulita, ¿verdad? Bien, con comida, sanos, pero bien, pero no podemos volar, y definitivamente pienso que es cuando tenemos que echar mano de lo que nuestros padres nos enseñaron en algún momento, o alguien nos enseñó de, mira para arriba, y pide ayuda, y yo pienso que como mujer de fe, en este momento sería, sería no muy bueno que no nos agarráramos de Dios, en la religión que creas Dios es mucho más grande que una religión, definitivamente Dios es Dios, creo yo, y así lo he podido vivir en estos veintitantos años de haberme acercado a la fe. Muy bien. Definitivamente Dios es el que nos va a sacar de la depresión, de la preocupación, del miedo, y también estamos todos como, ¿qué va a pasar? Si estamos debajo de las alas de papá, si Dios dice en su palabra que Él nos dará de comer y de vestir, y que nada acontecerá, a pesar de que esté la tormenta a nuestro alrededor, tenemos que confiar, y ahí es cuando crece la fe, no veo, pero lo creo, ¿no? Entonces yo soy una mujer que digo, ok, no veo que mis conciertos estén bien, no veo que mis conciertos ya se digan en agosto, en septiembre, en octubre, no, no veo nada, pero sé que estoy bajo las alas de papá y no me va a pasar nada, no tengo por qué tener miedo, el amor de Dios echa fuera el temor. Dos, estoy con mi familia, estoy sana, tengo para comer, a lo mejor no tengo para otras cosas, pero tengo para comer y tengo un techo, tengo que sonreírle a la vida, porque la vida es hermosa, es hermosa, Dios nos regala, hay mucha gente que está perdiendo la vida por esto, ¿no? Sí. Tenemos que echarle ganas, amigo, en la fe, tenemos que tener buena actitud y nuestros pensamientos, resetear nuestro cerebro en este momento que todo dice, no, no, no se va a poder, no vas a salir, sigue contaminando, la gente se está muriendo, no, porque tenemos que resetear nuestro cerebro, nuestra mentalidad, ¿no? Total, total.